Bueno, ya saben, si les gustó el video, manito arriba Cómo andan y bienvenidos a un nuevo video Nos estamos dirigiendo a esos sauces allá Vamos a ver si podemos cazar un mixto Que no tengo y andan varios ahí Traje dos jilgueros Y también de paso a ver si se puede agarrar algún jilguerito medio pichón Gracias por ver el video Ahí estamos, el primero colgado Vamos a poner el segundo Miren la cantidad de mixtos que andan acá Voy a colgar el jilguerito ahí, a ver qué pasa Miren qué lindo que está eso, un pichoncito Ahí estamos Jilguerito Y allá tenemos colgado el otro Las amigas Nutria Lo dejan bien marcados los caminitos para pasar Chingorito ceja amarilla ese Parece que se casó algo Ojalá no sea un chingolo ni un coludo Un chingolito Que lo parió De paso se estrenó la jaula Esta Esta armé yo todavía no la había probado Y aquí está Seguido Y aquí está Y aquí está Miren la chingolita Un chingolita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver la otra jaulita También tiene algo cazado Vamos a ver que es Este si es un figuerito Bien, bien Un pichoncito Miren que lindo que está A ver Ahí lo tenemos Un pichoncito de macho Es Cómo saber si es macho Hay que soplarle El culo Les voy a dejar una imagen ahora De cómo es el macho y cómo es la hembra Y además ya está Tiene unas pintitas Parece que tenemos otra capturita Otro gilguero No Si otro gilguerito Que hermoso Tenemos otro pichón Un pichón de cabecita Cantando Otra capturita más Un chingolito Bueno Pichón de cabecita más Un pichón de cabecita más Y así está hacer un mistito al final. Acá hay una varillita de pega. Está hermoso, un machito. Manito arriba, que no hay mucha gente que sube estos videos, así que para los amantes de la caza y de los pájaros, espero que dejen su apoyo para subir más contenido. Un abrazo y un saludo.